La idea de que el agua, el oxígeno o el ambiente tenga un costo ha venido teniendo sentido. Un programa en favor de los productores está teniendo acogida porque en él se protegen nuestros recursos naturales. El programa de pagos por servicios ambientales es una iniciativa del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Fonafifo. Con ese pago se financian actividades de desarrollo agreste enfocadas en la recuperación de la cobertura forestal del país, tarea en la que el ICE participa activamente. El ICE emprende una especial responsabilidad al cuidar la cuenca de los ríos que alimentan los embalses de los centros de generación eléctrica. Así, la contribución con el programa se ve favorecida al reducirse los sedimentos y la contaminación en las fuentes de agua. Son contratos o convenios que se firman por un periodo de cinco años y producto del plan de gestión de cuenca que ya estamos trabajando, para el próximo año estaríamos tratando de concretar un nuevo contrato con Fonafifo para seguir financiando aquellas áreas que en este caso ya están dejando de percibir. Otros beneficiados son los dueños de las plantaciones forestales, quienes reciben un reconocimiento económico por proteger y mejorar el ambiente. Además, los finqueros perfeccionan el rendimiento de su producción y obtienen mayores ingresos. Esto es una idea, digamos, un proyecto gana-gana, donde el ICE gana, ¿verdad?, desde el punto de vista de calidad y cantidad de aguas, llamándose de materia prima, y el productor gana porque aprende a trabajar mejor. El programa de pago por servicios ambientales se firma entre Fonafifo, el ICE y los productores. Estos últimos deben apegarse a los requisitos establecidos mediante un contrato. El ICE prioriza este programa en las partes altas de las cuencas. La protección de los bosques con sus alternativas de manejo son estudiadas a profundidad y puestas en práctica. También se crean cerca vivas de árboles como el poró y madero negro, como parte del aporte del ICE. Y con la corta y mejora de pastos, la crianza de ganado y el establecimiento de biodigestores, la empresa contribuye con esos servicios ambientales. El ICE invirtió en el convenio con Fonafifo, en lo que a Peñas Blancas se refiere, $407,900 dólares, que corresponden al 50%. Fonafifo invirtió otro monto similar. El ICE es un socio del productor. Brinda su asesoría técnica para desarrollar acciones de beneficio mutuo. El compromiso con el ambiente es labor de todos los días. Brinda su asesoría técnica para desarrollar acciones de beneficio mutuo.